¡Grande eres tú, Señor! ¡Grande eres tú, Señor! Mi corazón entona la canción ¡Cuán grande es Él! 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 Cuán grande es Él Mi corazón en toda la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él Y una vez más con todo tu corazón Cuán grande Cuán grande es Él Mi corazón en toda la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Ahora con tus propias palabras Declara la grandeza de nuestro Dios Levante tu voz mi hermano Me desplande Señor Grande es nuestro Dios Grande eres tu Señor Y digno Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video